Ya lo había anunciado el presidente Rafael Correa. ¿Por qué el televisor, el plasma, que se importa por parte de un almacén si paga salvaguarda y el que se trae por tierra no? Entonces se va a poner esa salvaguardia. Y según el documento emitido por el Comité de Comercio Exterior, la medida pretende impedir el contrabando y eliminar el tratamiento desigual en el pago de salvaguardias, para artículos de las mismas características. Pongamos un ejemplo. Si una persona compra un televisor de 60 pulgadas en Colombia, ya con la resolución en vigencia, deberá registrar el ingreso del equipo a través de una declaración aduanera. Pagar un derecho arancelario que sumado el IVA es del 32% y una sobretasa arancelaria que en el caso de los televisores es del 25%. Los porcentajes definidos por conceptos de salvaguardias o valores adicionales al arancel van desde el 5% hasta el 45%. Son extremadamente necesarias, dadas la situación económica del país. El documento aclara además que algunos productos están exentos del pago de la sobretasa. Se trata de artículos considerados como personales. Por ejemplo, prendas de vestir, joyas, bisutería, adornos personales y adornos para el hogar, en cantidades no comerciales, alimentos procesados debidamente sellados, bienes de uso profesional, medicamentos y una sola unidad de los siguientes artículos usados. Una cámara filmadora, un teléfono celular, computador con su respectivo mouse, audífonos, cámara, teclado, etc. Recuerde que todos los bienes tributables que ingresen al país por vía terrestre y aérea cancelarán sobretasa si están grabados con este mecanismo. Cristian Hidalgo, TC Televisión.